No le puedo hablar. Visiblemente afectado, don Santos nos contaba que esa noche, hace dos para ser exactos, no pudo conciliar el sueño. Algo lo mantenía despierto. Aún no era su hora, ni la de los suyos. Sí salía afuera yo pensando que estaba bien abajo y no ya pegaba en el muro. Entonces yo me fui rápido a hablarle a la familia y que saliera. Hace 30 años había construido esta casa. El conflicto armado lo obligó a dejar una propiedad muy lejos de esta. Encontró este lugar tranquilo, su único vecino, el río Las Piñas. Cuyas aguas se han tornado violentas, con las lluvias corrieron a sus anchas. Este muro de casi dos metros no fue suficiente para frenarlo. No se contaba con vida, señorita. Y que no bajaba el río, me iba llenando más. Ocho personas son las que ahora están contando el cuento. Lograron salir solo minutos antes que el agua se llevara todo. Adán dormía en una hamaca. Se preguntaba qué había sido de esta, hasta que la vio sobre una roca. Mi mamá salió para allá, para aquella casa de arriba, y como tenemos otro niño que tiene dos añitos apenas. ¿Lograron salir antes que...? Sí, el agua. De entrada, porque no pasaba a llover también. Nada pudieron rescatar. Hasta parte de los animales fueron arrastrados por la corriente. Unos metros más adelante del caserío El Chahuitón, en el cantón El Portillo, nos encontramos a Doña Rubia. Quien, como ya es costumbre, lavaba la ropa en este afluente, había más necesidad que temor. Casi lo llevo a la caja, porque la pared se iba a caer por el lado. ¿Y en este momento no le está dando miedo la vara? No, ahorita, como está seco el río. Pero una crecida, digamos, de otra parte. Ayer creció, pero no tanto. Ya en el caserío La Lola, este panorama de los años de esfuerzo, solo estos adobes. Ahí están, solo los arranques, nada más. Ahí está. Es un puro desolación todo eso ahí para arriba. Esto era un diluvio completo. Llegó hasta allá, aquel palo, mire. La creciente. Aquí nunca se había visto eso. Aquí arrasó con todo, ganado. A mí me llevó un poco de reses de allá del otro terreno. De acuerdo a datos proporcionados por Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Rosa de Lima, cinco viviendas en total fueron destruidas por la fuerza de al menos tres ríos. La pronta activación de los cuerpos de socorro evitó que se registraran víctimas mortales. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.